Bajo esa premisa, con el respaldo del Republicano Ayuntamiento nos convertimos en el primer y único municipio de Tamaulipas en conformar una Comisión de la Verdad y Anticorrupción, para que se investiguen hechos de la anterior Administración que pudiesen constituir un delito. Luego de meses de investigación por parte de la Comisión, se interpusieron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y hoy les informo que tenemos avances significativos. La Fiscalía Anticorrupción solicitó una audiencia de imputación en contra del expresidente municipal y síndicos de la Administración 2018-2021, tras haber encontrado elementos que pudieran configurar delitos cometidos por servidores públicos. El exalcalde, exfuncionario y representante legal de una empresa inmobiliaria deberán comparecer en audiencia de imputación este próximo 21 de marzo en la sede judicial de Nuevo Laredo, ya que de acuerdo a la Fiscalía, pudieron haber incurrido en los delitos de ejercicio ilícito de servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades. Donde presentamos un informe al Ayuntamiento en ese momento y se ha estado trabajando durante todo el año con la Comisión de la Verdad, la Secretaría de Ayuntamiento, en temas que son de diversas índoles, principalmente los temas que tienen repercusión en el manejo de los recursos. Y en ese sentido se está trabajando, hay como lo comentó ahorita el secretario, ya otras denuncias interpuestas, pero no han llegado a este momento por parte de la Fiscalía y por parte de la Contraloría estamos trabajando en lo que compete a nosotros, que es la parte del proceso administrativo y se ha estado notificando en los últimos meses del avance en las investigaciones de este tipo administrativo y con lo que ahorita informó el secretario es lo que tiene un posible alcance penal. Gracias. 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 cuanto le informe y estoy de sus órdenes.